Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Hola, doctor Final. Hola, doctor. ¿Qué tal está? Muy bien. Había pensado, porque usted sabe que yo hago unos dossier, esto que voy a enseñar aquí para que todo el mundo lo vea, es el dossier de nutrición y salud, ¿no? Lo hago mensual. Pero es una revista, ¿por qué le llaman dossier? Lo llamaron dossier porque los editores, que son los que mandan, porque son los que pagan, dicen el nombre. Entonces ya sabe que el que paga, manda. Por eso lo llamamos dossiers. Entonces, en estos dossiers está destinado básicamente a que la gente común lea, entienda algo, y se prepare. Y al prepararse, teóricamente se hace libre. Entonces, un número lo vamos a dedicar a la protección del cerebro. Se va a llamar neuroprotección. Entonces, desde ese punto, cuando yo abordé el tema de la neuroprotección, siempre lo he abordado desde la parte biológica. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que el cerebro se mantenga y no se haga longevo? Evitar determinadas enfermedades que hoy, como usted sabe, son muy importantes, como básicamente demencias y procesos neurodegenerativos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Desde un punto de vista individual. Ya que, como también sabe la medicina, per se, no ha conseguido mucho en los últimos 25 o 30 años respecto al tratamiento del Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, no se ha conseguido, no se ha avanzado mucho. Entonces, había pensado también dar el enfoque de la parte emocional y psíquica. Y, en vez de recurrir a revisar bibliográficamente, ¿qué oportunidad el poder hablar con usted, con toda su experiencia, sabiendo, y ya le presento al público, que usted estudió medicina, que es... No, no solo estudié, pero recibí de medio. Exactamente, le dieron el título, que también es importante. Y, además, se le puede considerar que es uno de los más eminentes psicoanalistas que hay contemporáneos, ¿no? Entonces, esto nos da una oportunidad para tener de primera mano algo que vamos a enfocar en el dosier, que es todo el tema de prevenir la longevidad, el prevenir la enfermedad en el cerebro, y, además, hacer que el cerebro sea longevo, ¿no? Es que hay en la mejor estado. ¿Prevenir la longevidad en el lapso ese que cometiste? Está bien, porque es prevenir la longevidad, porque en realidad la gente se muere porque no puede soportar los pequeños deterioros de la vejez. Prefiere morirse a soportar las arrugas, prefiere morirse a caminar despacio, prefiere... ¿no? Bueno, y con el sexo, no te cuento, la gente que se muere porque cree que tiene que reproducir. Porque, la verdad, el pen y la vagina sirven para reproducir la sexualidad de todo el cuerpo, ¿no? Pero, hasta la palabra. Pero, claro, no está instruido el pueblo. No está instruido. Claro, porque envejecer supone adaptarse, ¿no? ¿Cómo? Que envejecer supone, lo primero, adaptarse. Adaptarse a una nueva realidad. Darse cuenta que uno está creciendo. Ya. Cuando yo digo, tengo 80 años, no es tan grave. Grave es cuando, cuando lo digo y recuerdo que hace 80 años que nací. Sí, sí, eso es muy habitual. Yo cuando digo, tengo 62 años, digo, no me lo creo, 62 años. Y me pesan muchísimo. Y inmediatamente pienso, y si llego a los 80, ¿cómo estaré? Entonces, es verdad que causan una cierta tensión. Usted ha dicho que, o lo tiene escrito, que el desgaste no es de las neuronas, sino que tiene que ver con las relaciones sociales. Llegar solo a la vejez es un factor de riesgo para enfermar. Siguiente. ¿Siguiente solo, sin compañía? Sí. No. Llegar solamente a la vejez, no. No, llegar solo. Mira, todo este asunto es una frase de Freud, que me llevó a mí a investigar el asunto. Sí. La frase exactamente es la siguiente. Porque le preguntan, como si le dijeran que el sujeto cíclico es una cosa individual, y qué sé yo. Entonces, Freud explica que es su sujeto cíclico, si no es social, no es psíclico. Impresente, ¿no? Impresente, ¿no? Sí. La frase de Freud. Bueno, a partir de esa frase me di cuenta que realmente que un hombre solitario no es un hombre. es un poema que escribí después de Freud, ¿no? Y que, claro. Y después además comprobar, porque yo soy un anciano, pero me he dedicado desde mi tierna adultez a tratar ancianos. Sí. Entonces veo que los tipos se mueren, primero porque no aguantan a la familia, segundo porque no aguantan el deterioro de la salud, tanto que yo me acuerdo que una interpretación que le hacía a todos era que estaban equivocados, porque el culo y el hermano se arrugaban. Y de ahí la frase que viene después, que si la vejez se nota solo en el cuerpo, no hay vejez. Eso que acabo de decir merece la pena, lo voy a apuntar, luego me lo leeré y lo pensaré otra vez, porque creo que da mucho para analizar. Sí, se puede escribir, uno o dos, es momento de ponerse. Y ya que he hablado de eso, ¿cómo se sobrepone al diagnóstico de la vejez del cuerpo? ¿Qué trata de hacer? Yo voy a decir algo fuerte. Sí, pero a ver si nos van a meter a todos en la cárcel. Bueno, ¿cómo se sobrepone el cuerpo a la vejez? Bueno, en realidad el cuerpo no se sobrepone, el cuerpo envejece, pero lo que pasa, que acabo de decirlo, que si solo envejece el cuerpo, no hay envejecimiento. No hay envejecimiento, que el alma y el culo no se arrugan, quiere decir que si uno sigue teniendo un espíritu juvenil, no importa los años que tenga, tiene un espíritu juvenil. Estoy totalmente de acuerdo, en realidad desde ese punto de vista nos construimos también la vejez. Sí, total, escuche, el que no piensa, ¿usted qué edad tiene? Lo acabo de decir. 62, 62, todavía está a semi-tiempo, porque el hombre que no piensa su vejez a los 50 años no llega viejo ni por puta o termina en una siluación. Sí, eso es verdad, es cierto. Yo a muchos de mis pacientes les digo que tienen que empezar a preparar el futuro. Sí, claro. De la misma manera que la gente se preocupa por tener dinero para la pensión, pues igual para su salud tiene que empezar a los... Si quieres estar bien a los 80, yo digo una frase, si quieres estar bien a los 80, tienes que empezar a los 50, a cuidarte. Total. ¿Está de acuerdo conmigo? Total, total. Y existe la misma. Lo que pasa es que para usted cuidarse yo veo lo que es. Sí. Pero para mí cuidarme es pensarlo. Ya. Después claro. Después cuando uno lo piensa, después aparecen los elementos. Sí, lo que usted me dice es más difícil que lo que yo propongo, pero claro, pensarlo exige un esfuerzo mayor, que el segundo acto es más fácil una vez que lo pienso. Exactamente. Yo tenía un amigo, ¿no? Digo, como lo del futuro, que íbamos en un coche, y yo estaba con los pensativos, me dice, ¿qué estás pensando? Y me dice, estoy pensando el trabajo del año que viene. Y el tipo me dice, pero soy loco, ¿cómo pensar? Yo no puedo pensar ni el día siguiente. Entonces yo le dije, te vas a morir joven. Porque uno en aquel momento era joven y se decían las cosas así, ¿no? Bueno, no, pero se murió joven. Y se murió joven con un glioblastoma, que yo tengo entendido, y algunos neurólogos también, que solo hay un glioblastoma frente a una gran catástrofe emocional. Cosa que a mí me impactó y me acercó a la neurología. Cuando vi que había algunos neurólogos que pensaban por el cerebro y no por el culo, ¿no? Bueno, no, una experiencia muy interesante, una esclerosis en placa. ¿Viste cuántas palabras que me acuerdo, hija? Eso tiene que haber notado, a los 80 años me acuerdo. Una esclerosis en placa estaba haciendo neurología, la matéria de neurología. A mí la matéria llamaba neurología, sí. Y el neurólogo empezó a hablar del caso. Sí. Y yo le dije, ¿usted se animaría a que yo tratase psicoanalíticamente esa esclerosis en placa? Y el tipo me dijo, me hagas a hablar, pero no, no. Deme seis meses. Bueno, los seis meses la tipa estaba totalmente curada. El tipo dejó la neurología y se hizo psicoanalista. Claro, observó un cambio tan evidente y demostró que era inteligente porque muchísimos profesionales e incluso ante una demostración de este tipo pueden llegar a fracturar tanto su realidad antigua que no admiten ese cambio. Entonces lo único que hacen es denostarlo, ¿no? Denostar esa práctica o ese conocimiento porque le fractura todo el conocimiento antiguo que tenía. Sí, a mí me lo hicieron. El doctor sabe muchas cosas, pero folla mucho. Entonces eso era descargurado. Ya. Y también ha escrito que no se puede llegar a ser viejo sin un poco de crueldad. Eso me lo tiene que explicar. Sí, te lo voy a explicar. Venga. Te voy a explicar. Vivimos en el sistema capitalista de producción. Solo cuidamos y la mejor seguridad social la tenemos para aquellas personas que trabajan. Es decir, para aquellas personas que están inmersos en el sistema de producción. Pues bien. Los niños y los viejos no están en el sistema de producción. Por lo tanto, son las dos especies más maltratadas del sistema capitalista. El niño porque todavía no entró en la producción y encima hay que darle de comer. Y el viejo porque ya se fue de la producción. Entonces, claro, sin un poco de crueldad, ¿no? Porque si el niño obedece todo lo que los padres y los maestros le dicen, muere antes de los seis años. Para que el chico pase los seis años, tiene que desobedecer varias de las órdenes que le da la mamá, el papá y los maestros. Varias. Que no es rebelde, no tienen rebeldía. Están cuidando su salud. ¿No? Y bueno, y con los viejos, ¿para qué les voy a decir? Ponete acá, no hables, anda a dormir a siesta. ¿No? Te organizan la vida. ¿Qué ropa te puse? Claro. Mueve. Entonces, eso hay que liberarse. Y te liberas con un poco de crueldad. Andate a la mierda, déjame de joder, no seas hijo de puta. Que no es crueldad. Esas son palabras comunes, pero bueno. Pero implican una cierta agresividad. Ya. Y entonces, para alcanzar la rejez, también hay que ser cruel. Total. Entonces, no se puede. Cruel, en el sentido de que, por ejemplo, ella viene a besarme. Cruel es decir, no, no me beses. Si te beso, no, porque te me haría mal. Crueldad es eso, ¿no? Tampoco es que ando con un palo dandole a la gente. Decir que no, saber decir que no. Saber decir que no, muy bien. Saber decir que no. Que de paso le quiero decir que si no se dice que no, no se ingresa en el pensamiento simbólico. El niño ingresa en el pensamiento simbólico cuando dice su primer no. Sí, que tiene un periodo que a partir de ese momento siempre dicen no. Durante un tiempo. Te han cogido el gusto, ¿no? Al pensamiento simbólico. Claro, es diferente. Si te dan cuenta que la mamá es la mamá, que el papá es el papá, que tiene relaciones sexuales, que él no participa en las relaciones sexuales, que él nació de ese encuentro, ¿no? Es el pensamiento simbólico, ¿no? Sí. Muy complejo. Que la regalo. Y aceptar, entonces, por lo que estamos hablando, también hay que, entiendo, que aceptar las reglas impuestas por el sistema imperante, envejece. Mata. Mata. No solamente envejece, mata, literalmente mata. Mata. Claro. Porque, vuelvo a insistir, que son reglas que sirven para los trabajadores. Porque son reglas impuestas por el sistema capitalista de producción que necesita del proletariado. Es de lo único que necesita. Ya. Por eso que el proletariado, de vez en cuando, consigue alguna reivindicación. La concibe porque le es otorgada, pero porque es necesario, bueno, es fundamental para el sistema, ¿no? Entonces, lo que se cuida, la seguridad. Por ejemplo, en Israel, la mejor seguridad social del mundo para los que están en el ejército. Para los que cuidan la frontera. La mejor seguridad social del mundo. Bueno, el capitalismo, la mejor seguridad social, la tienen los trabajadores. Y ahora, cuando entre la inteligencia artificial, que dicen que este proceso de revolución nuevo industrial ya va a ser distinto que los anteriores, en donde ya sobra la gente, que la gran mayoría de la gente sobra, ¿cómo va a cambiar todo? Porque hasta ahora lo que está explicando es que, en cierto modo, los procesos sociales han permitido una transformación y una sustitución, ¿no? El trabajador agrícola, pues podría ser sustituido en la línea industrial, ¿no? Con una cierta adaptación. Pero lo que viene ahora, que es una capacidad del sistema de él mismo satisfacer sus demandas y oferta de trabajo. Y eliminar a la gente. Efectivamente, excluye, excluye la posibilidad de grandes masas de población desde el punto de vista... Ya se lo digo. Ya se lo digo ahora. Sí, rompemos todo. Se va a romper todo. El hombre que queda excluido. Sí. Mira, yo cuando era joven, un por diosero me pedía limón, yo iba y le hablaba. Le digo, tú eres joven, tú tienes que hacer la revolución, no pedir limón a boludo de mierda. ¿No? Y no le daba nunca a mi mamá. Que no. El 70% de la población mundial excluida de la producción. Sí. Si te excluyen de la producción, te excluyen del amor, te excluyen de la diversión. Sí. Y no. Esa sería la revolución mundial que yo creo que no existe. Porque yo creo que ya las revoluciones totales no existen. Existen las revoluciones de pequeños grupos. Sí. Nosotros podemos revolucionar ellos. Pero un país, un colectivo bien dirigido puede revolucionarse. Que revolucionarse en el sentido de alcanzar otro nivel del humano. Porque si revolucionarse es perder la humanidad, no es ninguna revolución. Eso ya existía de esclavitud. Entonces podemos, para que la gente que nos escucha o nos lee, podemos decir que quizá la mejor terapia para envejecer malamente es el pensamiento. Trabajar sobre el pensamiento, sobre lo intelectual, tener una pasión, si uno no la tiene que crearla, ¿no? ¿Ese es el mejor instrumento terapéutico para evitar una vejez siniestra, una vejez con dependencias? Yo creo que cierta cultura inhibe la vejez. Yo entiendo que cierta cultura hace la vejez más llevadera. Cierta cultura. Pero la cultura, ¿desde qué punto de vista? Porque cultura puede ser el conjunto de mitos, ritos y leyendas, ¿no? No. O también puede ser conocimiento. ¿Qué es? Cuando yo digo cultura, digo cultura. Por ejemplo, existiendo dos ciencias que explican toda la realidad actual del sujeto son rechazadas. ¿No? Porque el marxismo es el comunismo, 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 no, la poroma, el marxismo, ¿no es cierto? Sí. Explica cómo se depende en la sociedad capitalista de producción. Después tiene la valiente comunista, pero eso ya es un desprendimiento del marxismo. El marxismo no quiso eso. El marxismo quería explicar cómo eran los mecanismos de producción. Tanto que cuando nosotros hablamos de lo consciente y lo inconsciente, Marx ya descubrió que estaba el precio, que era lo que aparecía en pantalla, y detrás estaba el valor, que era lo que había costado en producirse la mercancía. Entonces, de ahí parte todo el estudio, cuando se da cuenta que el precio es mayor que el valor. ¿No? Ay, Dios mío, por favor, qué boludo que es. Sí, doctor. ¿El marxismo y qué más? ¿Qué? ¿El marxismo y el psicoanálisis? ¿El psicoanálisis? ¿El psicoanálisis? Ya. El psicoanálisis, porque el psicoanálisis viene a explicar lo que le faltaba al marxismo. Al marxismo le faltaba una teoría del sujeto psíquico, verdaderamente. ¿No? Entonces, por eso que la frase de Freud es muy importante. Si es un sujeto psíquico, es un sujeto social. Y si no es un sujeto social, no es un sujeto psíquico. Es una genialidad, ¿no? Ya vamos, voy a terminar, no quiero cansarle mucho. Tiene una frase que suele repetir usted y todo su grupo, ¿no? Agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. ¿Me puede explicarnos qué significa? Bueno, primero de todo hay que ser un cantor. ¿Hay que ser cantor? Hay que ser. Entonces, si uno es cantor, cuando agoniza, no solo se va a morir, sino que va a dejar de actuar. Por lo tanto, a partir de que se da cuenta que existe la muerte, cada función es la última función. Por lo tanto, agonizando el canto, la función se hace más fuerte que viviendo. Acá tengo dos ejemplos. El ejemplo de Goyeneche, cantor de tangos. Que después se le hizo un tango a él que dice, canta, que el público aplaude. Aunque me estoy muriendo, no conocen mi dolor. Claro. Aunque me estoy muriendo, no conocen mi dolor. Y después el otro, que es más espectacular, es el de Sandro. Sandro era un cantante melódico, argentino, que tenía las mulatas de fuego, que eran seis negritas, seis morenitas, que bailaban. Hacían un coro. Bailaban. Y él bailaba con las morenitas. Bueno. De golpe cae en el hospital una enfermedad cardiorrespiratoria como la mía, ¿no es cierto? Y el tiempo, sale del hospital a los dos meses y al quinto mes, yo ahí tengo la historia escrita, no son estas. Al cuarto mes, quinto mes, que salió del hospital, una gira por toda la República Argentina, cantando. Sí. Bueno, lo que había hecho el hijo de puta. Como una revancha. Una revancha de... Sí, sí, no, pero ¿cómo la hizo? Ya. Un micrófono que estaba conectado a una máquina de oxígeno. Ah, ya. Y cuando cantaba, cada vez que abría la boca, le entraba oxígeno. Sí. Y así se hizo una gira por toda la República Argentina. Bueno, eso es lo que dicen que hace Mike Jagger, con setenta y tantos años, moviéndose como se mueve en el escenario, ¿no? De los Rolling Stones. Vale, sí. Bueno, la farmacología sirve para algo, ¿no? Después, el chico de este empeoró. Sandro. Entonces, ya no alcanzaba el pitito de asiento y entraba con la máquina de oxígeno al escenario. Ya. Pero no dejó de actuar. Hasta el final, ¿no? Claro, porque cada... Yo, por ejemplo, ¿no? Que vengo agonizando de los cuarenta y cinco años. Sí. Porque es una frase que escribió a los cuarenta y cinco años. ¿No es cierto? Me doy cuenta que yo cuando recito, a veces no quiero recitar. Porque tengo que tener mucha energía, porque cada recital es el último. O sea, es el último, es lo que queda. Entonces, bueno, a veces no quiero recitar. Generalmente recito, ¿no? No, y después, por ejemplo, no sé si usted lo podrá poner en esta revista médica científica. Pero... Sin la marihuana, yo no hubiera... No hubiera superado determinados síntomas, ¿no? Sin la marihuana. Sí, claro. Bueno, pero... Por ejemplo... Es un tratamiento, ¿no? Mira, desde que fumo María ya no padezco de artritis. ¿Ves? Ni de... ¿Sabe que se está en estos momentos estableciendo la legislación en España para levantar y tener un capítulo de lo que se llama el uso terapéutico, ¿no? Bajo prescripción médica, ¿no? Pero muchísimos países ya lo aceptan. La marihuana es una planta, ¿no? Sí. Hay viejitas, ¿no? De 80 años, 70 años, o sea yo, con artritis y yo, que tienen la plantita en su casa. Se le permite tener dos plantitas en su casa de marihuana porque son en Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí, claro, bueno, yo realmente lo... Además, no solamente el dolor físico. El dolor psíquico es porque uno está en una posición del sistema, ¿no? Sistema psíquico. Uno está en un lugar del sistema y entonces siente ese dolor psíquico. Bueno, la marihuana lo que hace es que saca del lugar. Entonces ya no hace falta el dolor psíquico ese, no hace falta. No es que ya haya desaparecido, es que no hace falta, estoy en otra realidad. Bueno, esto no le pasa a todo el mundo que fuma marihuana. Porque están los fumadores de marihuana y están los boludos. ¿Me entiendes, doctora? No, porque la doctora se sonríe. No, hay gente que fuma marihuana, yo me acuerdo. Uy, 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 las cosas que me acuerdo. Fumamos marihuana y, por ejemplo, uno de nosotros, que era médico, como nosotros, quedó tumbado en el lugar y decía, por favor, traigan un médico. Y nosotros le decíamos, somos todos médicos, macho, somos todos... ¡No, no, un médico, un médico! Gritaba. No, uno es verdad, no lo es verdad. No me interesa. No, no es verdad. hay gente que se suicida tomando café aspirina en este momento me acabo de acordar eran dos hermanos y el hermano mayor fue a una farmacia tomó una café aspirina no sé qué mierda hizo murió de un chocanafilante bueno, no quiero cansarme más no, no, yo sé que usted está cansado pero adelante, adelante podemos estar hablando toda la mañana otra cosa es que nos aguanten los que pueden escucharnos entonces al común, a la gente normal ¿cuál sería el mensaje, digamos, duro para afrontar, digamos, desde la parte emocional un envejecimiento adecuado? ¿cuál podría ser algo para recordar? y que sea práctico 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 psicoanalizarse si fumar marihuana fumar marihuana tener relaciones sexuales si vivir bastante seguidas ¿las relaciones sexuales o el psicoanálisis? el psicoanálisis es fuerte es fuerte la marihuana es fuerte sí y tener relaciones sexuales es fuerte es muy fuerte sí y después tener amistad tener eh tener tanta gente al alrededor para depositar en cada uno de ellos los fantasmas no digo fantasmas los fantasmas que uno generalmente lleva con uno imagínate el horror que sería imagínatelo eh que todas tus relaciones fueran iguales imagínate el horror ya que lo importante del sujeto es que puede captando quién es el otro ser para el otro ser para ese otro para ese otro para ese otro es claro cuando era joven pensaba que viste que la parte del cerebro no se usa pero cuando te rompen el cerebro que se usa la parte del cerebro que no se usa empieza a funcionar claro entonces yo pensaba que aunque no te rompieran el cerebro podía no sé qué cosa funcionar el otro cerebro bueno yo creo que hay gente que consigue hacer funcionar parte del otro cerebro sí sin duda sí pero pero para eso tengo la idea de que hay un de que hay un trabajo ¿no? sí es decir si yo me enfrento a la vejez imaginemos una señora de 88 años sí con sus dolores múltiples porque está tiene una osteoporosis terrible que toda su vida ha estado dedicada al cuidado de sus hijos de su casa venga a limpiar la casa venga a hacer las cosas y que cada vez se encuentra al final de su vida y con una limitación y entonces ya pues lo único que quiere es morirse porque ¿no? que me refiero a que construimos todo ¿no? construimos sí pero el futuro lo construimos lo que pasa que de la misma manera como se obliga a los ancianos a dormir la siesta sí se los puede obligar a estar entretenidos sí se los puede obligar a estar en compañía sí yo creo que esa es la terapia lo que pasa es que claro como son un descarte los viejos somos un descarte hemos salido de la producción capitalista sí son tan descarte que se ha construido algo que es bastante nefasto que es el primero fue el asilo ¿no? y ahora es lo que se llama la residencia le han puesto un nombre nuevo sí que es un lugar especial de espacio en donde las personas ancianas se reúnen se le saca del contexto para definir en lugar de depender de una de un sistema cruel con una enfermera sí sábica yo prefiero depender de la marihuana es así de sencillo no hay toquía además por ejemplo cuando yo veo la televisión hay una serie que se llama súper fumado ¿no? y hacen acerca la tontería de los fumados yo escribo doy conferencias recito pinto bailo hago el amor fumado que no saben que el mundo está atrasado unos 200 años más o menos desde el punto de vista cronológico está atrasado sí bueno pues esperemos que vaya avanzando bueno mire el psicoanálisis el psicoanálisis va a ser una cosa común dentro de 200 años sí la poesía para que sea el pueblo unos 300 años te imagínese por eso que mientras esperamos al psicoanálisis a la poesía que cura la población le damos un poco de marihuana eso es muy sencillo sí no vayan aguantando y tal y después la liberación del consumo de marihuana sí pero en cambio el consumo de marihuana va destinado no a la creación como usted hace no a pintar no a escribir no a dar conferencias sino a neutralizar están tratando de hacer de la marihuana una droga que te estupidice que te atonta pero ¿sabes por qué? porque la marihuana es gratis la marihuana es gratis la cocaína necesita trabordadores necesita máquinas necesita salones enormes elaboración la marihuana es como la lechuga si es una planta bueno imaginate que la lechuga sea el efecto de la marihuana pues la prohibiría la prohibiría exactamente ahora hay una firma de tabaco que quiere si las compañías tabaqueras no sé si lo consiguió las compañías tabaqueras que quiere los derechos del sobre la marihuana bueno de cualquier manera muchas gracias yo hay días que no fumo si bueno hay noches que duermo no en serio porque soy una persona normal a veces me pienso digo la puta que normal que fui porque mirá fui a la escuela primaria fui a la escuela secundaria me recibí de médico trabajé en hospitales si salve vida bastante normal viajó viajé normalísimo tuvo hijos tu hijo escribió libros plantó árboles si pues ya lo tiene hecho todo millones de árboles millones de árboles bien muchas gracias muchas gracias gracias a usted gracias espero que sirva para algo ya me ha servido gracias gracias bueno pom 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 muy bien vamos hola 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 holita ¿qué tal? vení mi amor sin la marihuana y sin holga yo no hubiese llegado a estar bien bueno cuando puedas me pasas para yo te sacar lo que puedas que quieras ya te lo último no? sí sin holga y sin la marihuana es muy bonito no pero de verdad eh te conmestido